¡Vamos! Quiero que sea con una de sus fotografías Para que no se olvide como es tu cara Para hechinarme el sol contigo Y sentirme un poquito lido Máhalte porque me juro Máhalte porque no juro Máhalte porque me juro Máhalte porque no juro Ese enferme va a desfigurarse, ese enferme va a un marido No me voy a dar y me tengas que encerrar, que lo que sea con tu decisión Como creas, por si no lo eres, me gustas, estaré eternamente lejos Como para darte solo flores, me gustas, me gustas, estaré eternamente lejos A veces es porque me muero, a veces es porque no puedo A veces es porque me muero, a veces es porque no puedo A veces es porque me muero, a veces es porque no puedo A veces es porque me muero, a veces es porque no puedo A veces es porque no puedo